¡Mamá! ¿Te has acordado de comprar plátanos? ¡Sí, papá! He comprado los plátanos y los limones. ¡Falta mucho! ¡No, chicos! ¡Tranquilos! ¡Ya llegamos! ¡Bueno, familia! ¡Ya me has llegado! ¡Bien! ¡Me voy a jugar al ordeno! ¡Y yo también! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Pero que es toda esta niebla! ¡Con el buen día que hacía! Pues sí, sí que es extraña esta niebla. ¡Oh, oh, papá! Esto de la niebla a nosotros no nos gusta. Acuérdate de la última niebla. ¡Era una niebla zombie! ¡Ay, chicos! ¡No seáis exagerados! ¡No seáis dramáticos! ¡No pasa nada! ¡Ya veréis! ¿Estás seguro, papá? ¡Vigila, eh! ¡Tan cuidado! ¡No seáis exagerados! ¡Sí, no pasa nada! ¡Venga, va! ¡Salid! ¡Vamos para casa! ¡Vamos a estos chicos! ¡Papá! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Se ha movido algo! ¿Eh? ¡Sí, sí, papá! ¡He visto algo! ¿Estás seguro? ¡Yo no veo nada! ¡Papá! ¡Ten cuidado! ¡Papá! ¡Se ha movido por allí! ¡Ten cuidado! ¡Pero chicos, no os preocupéis, si no es nada! ¡Es el viento! ¡Oh! ¡Un bambi! ¡Corre! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Un bambi! ¡Cuidado! 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 ¡Cierra! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! 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 ¡Ven! ¡Dormí malo! ¡Ven aquí, Lulito! ¡Ven! 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 ¡ Que aquí estamos a salvo No pueden entrar, las puertas están cerradas No os preocupéis Papá, pero vámonos, tenemos que irnos de aquí Vale, chicos, agarraros, que nos vamos Mamá, abre la puerta Pero mamá, abre la puerta Ábrela Pero si le estoy dando Papá, es que no se abre Papá, hay un zombi detrás No deja que me abra la puerta Vale, chicos, tranquilos, aquí estamos a salvo No podemos movernos Vamos a tener que estar en el coche 24 horas ¿Pero esto qué, es un reto o qué? Bueno, 24 horas hasta que se disipe El efecto de la niebla No ¿24 horas en el coche, papá? ¿Con el calor qué hace? Bueno, bueno, chicos, iros poniendo cómodos Que esto va para largo, ¿eh? Me voy a echar una siestecita Vale, vale, yo también Una hora después Uy, qué susto Papá Papá Despierta, que llevas una hora durmiendo Uy, me he quedado dormido Una hora entera Había soñado una cosa muy rara Que nos atacaban unos zombis No lo has soñado, papá Los zombis están ahí Están un poquito más relajados Porque están jugando a las cartas Que no lo he soñado Que están jugando a las cartas Pero qué calas de zombis son estos Nada, papá Son zombis que juegan a las cartas Cosas más extrañas hemos visto Y así llevan un buen rato Papá Mamá Tengo hambre Es verdad, papá Ya llevamos un buen rato Y los niños tienen que comer ¿Y qué quieres que haga yo? No hemos comprado fruta Pues comer un poco de fruta Mira, Leo Tenemos plátanos, limón Toma También tenemos patatas Ah, dame una patata Sí, están crudas, eh, papá Bueno, eso... Lo de menos, ¿no? Eso lo de menos Yo no creo que vea mucha diferencia Toma Toma otra Nooo Nooo Mira, no está muy buena Pero qué hacéis Seréis animales Las patatas no se comen crudas Bueno, no está muy buena, la verdad Voy a llamar y voy a pedir unas pizzas ¿Qué os parece? Papá, pero que está todo lleno de Tomis Los pixeros están escondidos De verdad ¿Sí? ¿Hola? Sí, para encargar unas pizzas, por favor Sí, sí, sí Muy bien ¿De qué la queréis, chicos? De atún Una de atún Una familiar de atún Una... Papá, una a cuatro estaciones Una a cuatro estaciones, por favor Oh, qué efectividad estos pixeros Sí, sí Vale, con tarjeta Muchas gracias Muy bien Quince minutos Perfecto Bueno, chicos Que nos traen unas pizzas Genial Cinco minutos después Hola, buenas Traigo una pizza Papá, el pixero ya está aquí Bien Pero, ¿cómo lo vamos a hacer Si están los zombies? Nada, mamá No te preocupes Esta gente está acostumbrada A tratar con todo tipo de personas Ya verás Hola Sí, aquí, aquí Yo he pedido las pizzas Adelante, pase Que está abierto Mamá, ahora es la mía Ahora vengo Muchas gracias Muchas gracias Venga Le dejo la propina Uf, bueno, vea Cómo se están pasando Chicos, ya tenemos pizza Papá, ¿pero qué le ha pasado al pixero? No te preocupes Son cosas Ellos ya están acostumbrados ¿Qué le ha pasado? Bueno, papá Ya nos faltará mucho Para que pase el efecto de la niebla No, mamá Yo creo que la niebla misteriosa En cualquier momento remite Bueno Por cierto ¿Recuerdas que con fruta Se deszombificaban, no? Es verdad Probamos con un plátano Sí Es verdad, papá Como en el libro de Zombie Battle Royale Bueno Pues vamos a probar A ver Mirad, zombie Carne fresca Carne de la buena Ven aquí, marito Carne fresca Carne de la buena Bien, fuerte ¿Qué ha pasado? Diego, sube el coche Sube, sube, sube Tiago, sube la ventana Son zombies Están todos rodeados de zombies ¿Pero qué ha pasado? Tiago, os habéis convertido todos en zombies Pero no te preocupes Que con fruta lo arreglamos todo Pero, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago en el suelo? Mira, ya corre Ven, entra, entra No hay tiempo para explicaciones Entra, entra Ya se 사람들이 Ya salve ¡Ya salve! ¡Ya salve! ¡Ya salve! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Levanta el raza y me lo le da! ¡Sube, sube! ¡Suelta el mal! ¡Sube! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Todos conseguidos! ¡Todos vencidos a los zombies! ¡El poder de las frutas! ¡Muy bien, chicos! ¡Todos a la piscina! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Piscina! 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 ¡Ya podríais haberle dado la fruta antes! Bueno, familia, no olvidéis darle al link, al me gusta y al compartir. ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós!